Tuve un niño, fíjese, él desde que nació solo con diarrea, aunque se herviera el agua, aunque se clorara el agua, no era una actitud, no podíamos prosperar en esa manera. El niño mío tenía más bien bacterias en el estómago, tuve que gastar para que mi niño se recuperara, gracias a todos mis hijos y ahora no puedo quejarme, son unos niños saludables. Lo importante de ser un proyecto piloto, este proyecto ha sido que nos ha enseñado a todos, ha sido un proceso donde se ha involucrado la comunidad de lleno, la comunidad de aprendido, que mediante la organización, mediante un proceso de formación, de que cuando nos unimos esfuerzos, somos capaces de salir adelante. Que cada una de las familias tenga el acceso al agua, este es un derecho universal. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.